La revista masculina Icon cumple un año y lo ha celebrado entregando sus primeros premios. Destinada a hombres con carácter y carisma como todos los galardonados, la revista ha querido premiar a varias personalidades del mundo del cine, la decoración, el arte y la cultura. A pesar de no recoger ninguna estatuilla, los actores Kim Gutiérrez, Unak Sugalde, los chefs Samantha Vallejonájera, Pepe González y la modelo Nieves Álvarez, enfundada en un smoking de Descuáret, tampoco se han querido perder la fiesta. Por su parte, Jordi Cruz ha acompañado a sus compañeros del programa a la celebración. El cocinero ha confesado que se alegra mucho por la reconciliación entre Eva González y Cayetano Rivera, algo que le da mucha tranquilidad tras el acoso que sufrió hace meses por una posible relación con la presentadora. Ah, no, yo encantado, yo estoy encantado. Tranquilidad ya de poder ir a tomar un café con ella sin levantar sospecha. Tapitas y un sintonic con Eva y con Cayetano, yo encantado. Tampoco Lorenzo Caprile ha querido faltar. El modisto ha reconocido que la boda entre Amal Alamudín y George Clooney no ha sido de su agrado. A ver, entre tuyo, toda la boda ha parecido un poco un orterrada, pero bueno. La entrega de premios ha sido presentada por Boris Izaguirre. Uno de los ganadores ha sido Alec Baldwin, reconocido como personalidad del año. El actor, quien no ha querido hablar con la prensa, ha llegado acompañado por su mujer Hilaria Tomás y Santiago Segura, con el que acaba de estrenar su nueva película Torrente 5, Operación Eurovegas. Clara Lago, condecorada como musa del año, ha sido la única mujer premiada. La actriz, que está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales y personales, ha preferido no hablar sobre su relación con Dani Rovira. No, en general siempre te digo que no hablo de mi vida privada. El cocinero David Muñoz se ha alzado con el premio a la originalidad. El madrileño ha dado la callada por respuesta a los rumores que apuntan a una posible separación con su mujer y compañera de fogones Ángela Montero. Gracias. Que aproveche el premio. Hola. Hola.